hola chicos cómo están espero que esté todo muy bien por suerte vino esta actualización 5.0 y vino esta cosa que ni siquiera yo sabía que estaba y yo una verdad que me lo que es con el tren a minú a configuraciones y avanzadas se van a enloquecer lo que van a ver por fin vino esto durabilidad de aliados que es esto prefer que es bien esto es para ver la vida de los aliados voy a comentar un poco de lo que es sólo para robot de apoyo visible y visible visible es para activarlo y con cualquier robot ver la vida de los aliados invisible es desactivar esta opción y sólo para el robot de apoyo es para verlo con los robots de por ejemplo mender willard que son robots de apoyo ok son robots curativos son robots que tienen una habilidad que ayuda a tus aliados bien la verdad que está muy buenísimo esto espero que venga el botón de recarga y la parte de configuración para tener el juego en mala calidad en buena y en mediana calidad por favor pixonic señor pixonic por favor arregle esto la verdad que no ayuda mucha la optimización que le está poniendo en las actualizaciones necesita esa configuración así que por favor bien tenemos el ares y que por cierto activando esto de la vida de los aliados se puede jugar mucho mejor agua robots así lo probé y la verdad que se juega mucho pero mucho mejor eso es una locura tenemos el ares chicos pero no lo van a ver hasta la mitad de minutos 5 así que chicos esperen porque lo que jugué con este gh dios santo o sea que lo que juegue con este gh duró casi toda la partida y se unan tremendo destrozo aquí me ataca un bulgazari es con que por cierto por suerte por suerte se hace poco cuando ve este ares y se esconde por suerte si no me destruía más de la mitad de la vida de este robot me escondo que para cargarme la habilidad la orca salta un invader a la derecha y un explotó todas las orcas en la cara y por poco me lo llevo pero me pareció pero por poco lo llevo por poquito y se escondido porque tuvo mucho miedo a ver ahí está otra vez el bulgazari corp que también a kill la llegué así de costadito pero tómala capturando baliza se ve captura por el pulser activando la habilidad lo jodí lo jodí toda la vida pero acá me van a empezar a joder un poco porque mira lo que me dejan este puño y en la poca vida que me deja este puño y la verdad que dan ganas de decir quiero curación hay un vender por favor mírenme tengo poca vida ayuda ayuda y no o sea ahí no lo van a ver pero ahí hay un fur y tres clientes que me dio para ir para atrás y retroceder para que no me quite tanta vida pero hay suerte que ese escudo me estaba salvando de los pelos y si y todavía se fur y me siguen disparando o sea quería escaparme y no podía en un momento se me trancó el mando se puso un bug y la verdad que ah estaba ahí por poquito por poquito pero no está ahí por suerte el fur y se cayó y se fue para otro lado y bueno yo aquí protegiendo esta baliza con poca vida cargando lo poco que tenía de lancile y veo este falcon dije no se ataca acá ya morí chicos se me trancan las piernitas que estaba cagado hasta las patas bien y extremos y vino otra de fur y mierda con el espectro creo que a todo lo vacía tumbas jodiendo mira batalla a lo de bloqueo la vez retrocedido y de pelo de pelo a retroceder me salvé fue algo inconscientemente eso que retrocedí gracias a un aliado allá arriba creo que es un griffin spark y score que me salvo gracias griffin compañero lo amo gracias me viste que tenía poca vida gracias sigo con poca vida y en lo que dure todo este griffin o sea wow esta locura esto es una locura es un descanso tremendo del juego guau voy para la baliza se hacer no sé con este robot que apenas daba algo sólo estaba jugando porque tenía las tres armas solamente que por eso y voy con todo esperando que no se trata de matar este ares no estaba en el alcance de arrancó de mis armas lástima si no me lo podía llevar perfectamente y me encontré una comidita de sí una papita aquí se lo llevé se lo llevé lo maté lo maté y no me lo robaron pero lo en sí yo lo mate me robaron es aquí pero en sí lo mate por favor chicos un piloto que se llama war robots que tenía tanto ganas de matarlo pero no pude y lamentablemente y voy a proteger a este espectre querido que me dispara y no sé por qué si te estoy protegiendo estoy protegiendo y disparó a estos robots casi no llegó pero llevé creo que no me lo llevé me lo robaron también o sea está esta vez me robaron muchas que y por fin por fin comenzamos con el vídeo con el ares que tanto queríamos ver el ares ni ares a nivel 6 contarán y magnum a nivel 11 y está bastante bueno yo diría que si lo tienen nivel bajo y están en ligas altas utilicen un poco de larga distancia no se acerquen tanto y después cuando ya no tenga nivel 89 de lares ahí si no están ser más a la batalla acérquense disparen mate y ese furi de nuevo con trident bueno ese es otro no pero de otra persona pero como mejoría todo el mapa los puri voy me acerco con la habilidad y le disparo toma 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 si no saben ustedes cuando el ares o de estos robots que tienen estos escudos cuando ustedes disparan aumenta el daño que hace con estas armas así que todos ustedes chicos que me siguen no disparen a los ares cuando tienen el escudo esperen que se le acabe el escudo y después maten lo es lo mejor que pueden hacer para matar a estos robots el ares el el otro como se llama nemesis el otro era bueno si tienen tantos nombres son tantos son robots que no me acuerdo este así que con cuidadito un cuidadito si ya saben no disparen a esos robots a menos que no tengan el escudo este fucsia que por cierto estuvo estamos bastante se nota que estamos ganando la batalla sí perfecto voy por mi empresa que me estaba jodiendo hace mucho y que me quitó la mitad de vida de mi ares voy dispara un poco por fin se descuido y no tenía tribuche tenía en la nashon la nashon no son esos ambos son viejos creo que se llaman nashon y si me doy cuenta chicos así que con eso me estaba jodiendo la vida bien y bueno aquí matando a alguien y aquí acabó el juego y parezco del juego de miedo viste aquí acabó el juego y bueno nos vemos en el próximo vídeo está buenísimo eso y bueno chicos como siempre me despido con un gran abrazo espero que les haya gustado este vídeo compartan en el like pero más que nada compartan de lo que dije de para activar la habilidad no para activar la barra de vida de los aliados se puede jugar mucho mejor agua robots y bueno nos vemos en el próximo vídeo hasta luego adiós y